Nos cantan con mucha pasión, con mucho sentimiento Las santiagueras roban corazones Tengo una pena dentro del corazón Que me lastima y me hace daño Quiero ser fuerte y volver a empezar Pero no puedo, me mata este dolor ¡Cuánto dolor hay en tu corazón, Nancy! ¡Cuánto sufrimiento hay en tu corazón, Isabel! ¡Cuánto dolor del amor! ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? ¿Por qué sufres? ¡Ah, ah, 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 ah! Tantas promesas, ¿a dónde se fueron? Tantas caricias, ¿a dónde se fueron? Ya no comprendo tus malas acciones Ya no comprendo tus malas acciones Tantas promesas, tantos juramentos, ¿dónde quedaron? Y ya no comprendo tus malas incisiones mask Para Alberto Suárez y familia ¡En Guachocolpa! ¡Eso! Muévete, 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 baila, 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 goza así, sigue, 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 una vueltecita, otra vueltecita